Madre mía cuadrando la voz Bueno ya ¿Por qué siempre hago el imbécil? ¿Por qué tiene que ser cuando estoy grabando? ¿Por qué no antes? Así nadie se entera de que soy imbécil No, pero ya uno así lo sabe Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que me entren muy bien Y bueno, estamos aquí de vuelta con lo que vendría a ser un paquete de texturas Sí, de fantasía, el cual ya había traído en una ocasión anterior Y esta vez está de vuelta, pero con una gran actualización Bueno, a ver, dentro de lo que cabe, también te digo Porque este paquete, la verdad que lo han llevado, la verdad, bastante bien O sea, de puta madre Pero bueno, estamos acá con este pequeño paquetico de Yenkovás Que bueno, en este caso se llama, pues, Fantasía de Yenková Bueno, ha traducido al español, básicamente, ¿no? Sí, sin más Y bueno, pues sí, se encuentra para las ediciones Petrogation Para las personitas nuevas, para las antiguas Pues bueno, se ha actualizado un montón de texturas Sí, aunque tengo que decir algo Y es que, de antemano, este paquete No se encuentra más allá de un 95% completo, ¿vale? También reparado, porque sí Lastimosamente tiene bugs Pero son bugs al menos agradables de ver No, en serio Es que hay bugs en donde se ven todos pedazos Parches blancos de porquería No, 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 no En este caso no, amigo Verás como mucho un puntico negro Ahí en las patas estas o lo que sea Vale de lo que vendría a ser el Blaze Sí, eso hay que repararlo, amigos Pero tranquilos En teoría es fácil, ¿vale? Digo en teoría porque a mí me ha pasado Y ya te digo yo que me ha tocado joderme, ¿eh? Pero bueno Eso, pues, a comentar También tiene, pues, buggeado Lo que vendría a ser el Lender Dragon Sí, en este al menos se ve transparente La verdad que sí Está buggeado Pero, oye, se ve transparente, coño Al menos no se ve un parcha Y todo negro Completando las partes que le faltan O blanco, ¿no? O pa' peor O gris Que lo he visto, coño Baina tan fea, man Pero bueno Sí, la verdad que está bastante bien En ese aspecto Que se ve al menos transparente el bug No quieras que no Pues, oye Así que, pues, bueno Otro pequeño bug Ahí, pues, a comentar Viene a ser el de Bueno, no estoy muy seguro, ¿vale? Bueno, a ver Buggeo De hecho, no Aquí, sí Igual me la juego bastante En realidad Más que buggeo Es sinceramente La falta de algunas texturas Sí No se encuentran presentes Por ejemplo Las de lo que vendría a ser Los Guardianes Entre otras Que ya no recuerdo Y eso que la acaba de grabar Vaya por Dios Pero sí Algunas cositas ahí Que le hacen falta Y demás Pero pues, bueno Son simplemente mínimas Y bueno, pues A pesar de todo Es un texture pack Que se encuentra en gran parte Pues, completo Sí Le hacen falta algunas pocas Reparar algunos bugs Pero al menos, de verdad Son no por nada Agradables de ver Quieras que no Eso para mí es un alivio Así que, pues, nada Es un paquete Que sinceramente Se enfoca, perdóname En lo que vendría a ser Pues, la fantasía, ¿no? Sí Por eso de ahí Al menos el nombre, ¿no? Fantasía Y el coba Mane mía, de verdad No, pero a ver También Este paquete Pues, es un clásico O, mira Viene fuertemente Influenciado por los clásicos JRPGs Y SNIES Bueno, de SNIES Perdona Sí, no sé De dónde ha salido Juegos de rol Mesa Dibujos animados Etcétera, etcétera Esto básicamente Lo comenta obviamente Su propio creador, ¿no? Así que, pues Oye Es un paquete Que sinceramente Está bastante guapo Algo que suelo Omitir mucho No sé por qué lo hago Es el tema Del porteo de la IU Sí Este se encuentra En gran parte Porteado En cuanto a la IU Es decir Viene con los controles Táctiles Incluso hasta con detallitos Que, bueno A mí me ha costado De verdad Hacer en el paquete De Kawai Pero oye Mira Ahí está La verdad Es bastante guapo Sinceramente Se encuentra En gran parte Completo De en serio O sea No por nada Al menos De las cosas Mucho más importantes Y que por lo general Suelen faltar En los paquetes Bueno Que están libres Para Betro Pues bueno Ahí está Está bastante bien Y aparte Pues cuenta Con lo que vendría A ser en los settings Sí En las configuraciones Al momento De que sales La textura Te sale una ruedita Ahí de configuración Bueno Puedes cambiar Entre los bloques De oro Vale Que realmente Creo que son Azaleas No Azaleas No ¿Qué es eso? Bueno Es un tipo de planta Si mal no recuerdo Es que vi la textura interna Vale No dentro del juego Pero bueno Puedes cambiar ahí Y alternar pues Esas dos cositas La normal Bueno La de oro Y la otra Que es la nueva Si mal no estoy Claro Una vez apliques esto Pues como bien te lo dice ahí Tienes que reiniciar ¿No? Como toda la textura La verdad Así que pues nada Simplemente eso A comentar Yo espero que os ha gustado Lo que vendría a ser Este hermoso paquetico De texturas Que la verdad merece más Pues apoyo Sinceramente Porque está de putisima madre Y nada amigo Recuerda dejarte un buen like Suscribirte si no lo estás Comparte el video Y por cierto Cosa importante Estaré subiendo texturas Algo un poco Complejas De pues traer a mi cara Bueno a mi canal Al canal En mi cuenta de Discord Bueno en mi grupo de Discord Vale Si Estaré por ahí filtrando Alguna que otra tontería Así que de verdad Ve Ve por favor Porque vale la pena amigo Dicho esto En un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!